Dadi, dadi, tú acércate a mí que yo quiero todo de ti Poco a poco este mar me abrazo y como el fuego me quemó Un tierno beso te doy en 1, 2, 3 No seas injusto y me quieras ignorar Mis sentimientos son juegos para ti Son muy brillantes, no quieras jugar Sé que lo intentas al perseguirme No te rendas, es imposible Pero recuerda bien, si sales ya no volverás Estas más ganas de quitando Y de una vez, prepárate Que este juego en serio va a ser Dadi, dadi, tú acércate a mí que yo quiero todo de ti Si te engaña no te tienes que asustar Solo te estremecerá Sé que el sonreír tratas de esconder Es el lado que quiero ver Poco a poco este mar me abrazo y como el fuego me quemó Pampara 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 Lo estoy pensando, no dudes, no, no, no Si lo haces creo que no, te volveré a ver Si te arrepientes me causarás dolor En estas llamas de amor arderé Tus intenciones se ven tan obvias Cuando me miras me emocionas Volteo suavemente y miro a mi corazón Es tan bello, ya la ves, juro No puedo ya, ni respirar Este juego en serio será Daddy, daddy, do, ¿qué más puedo usar? Para que me puedas dotar Peligroso, bello, no me importa ya Con todo te voy a golpear Vamos, sigue así, habla sin parar Con tu voz me vas a guiar Poco a poco este amor me abrazo Y como el fuego me quemó Y sus labios dicen que solo ya estoy aquí Cada que te veía sonreír Estaba nerviosa Y sin saber qué hacer Un mundo nuevo por conocer Te voy a confiar Como esta va a terminar ¿Cómo esta va a terminar? Si se rompes de pie solo mirarás Como mi cordura se va Vamos, cuéntame y muéstrame hoy Lo que esconde tu corazón Poco vas a quemarme Brazo hasta el final Este fuego nuestra vida se envolvió Papara, papara, papara Papara, papara, papara Acércate a mí, que yo quiero todo de ti Si te engaña no te tienes que asustar Solo te entregaré